La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la EFID, lleva 25 años trabajando para canalizar la solidaridad de la sociedad española. Tu solidaridad. Gestionamos parte del dinero público para que personas como tú, él, ella y ellos tengan derecho a ir a la escuela. Acceso a la atención sanitaria. Alimentos. Para que puedan disfrutar de sus derechos y vivir en paz y libertad, en un mundo más sostenible. La EFID hace llegar tu solidaridad a los países y poblaciones que más lo necesitan. Coordina las operaciones de ayuda de emergencia cuando la acción del hombre o de la naturaleza hace que miles de personas precisen de lo más básico para sobrevivir. La EFID lucha contra la pobreza en más de 40 países alrededor del mundo. Las oficinas de cooperación, centros de formación y centros culturales de la Agencia en América Latina, África y Asia, coordinan y llevan a cabo el trabajo de la cooperación española. Tu cooperación en el mundo. Trabajamos con organismos internacionales y con otras entidades de la cooperación española para que tu ayuda llegue de forma efectiva y sea un paso más para conseguir un mundo mejor. AECID. 25 años luchando contra la pobreza.